Puedo... escuchar lo que dices. Desde ese día, tengo la capacidad de oír lo que dices. ¡No! ¡Maldición! Los animales hablan a través de mí. Te he hecho un bromeo. ¡Oiga, señor Yu! ¡Dígale a sus agentes que no tiren sus mocos aquí! ¡Estoy harto de eso! ¡Es asqueroso! ¿Quién fue el que puso sus mocos en la pecera? ¡Aullarás de risa! ¡Andando! No olvides ir con cuidado. ¡Aplausos! ¡Aplausos!